¿Qué significa soñar con una persona muerta? Soñar con una persona muerta sin duda puede ser una experiencia inquietante y el significado de este sueño puede variar según el contexto del sueño. Por eso vamos con las tres interpretaciones más comunes de este sueño. La primera son los recuerdos y el apego emocional. Soñar con una persona fallecida a menudo refleja la profundidad de tus sentimientos y la conexión emocional que tenías o aún tienes con esa persona. Puede ser una experiencia emotiva y conmovedora ya que este tipo de sueño te permite revivir momentos compartidos o sentir la presencia de alguien que fue muy significativo en tu vida. En muchos casos puede ser un intento subconsciente de mantener viva la memoria de esa persona y continuar sintiendo su influencia en tu vida. Este tipo de sueño puede ser especialmente común después de la pérdida de un ser querido ya que el proceso de duelo puede llevar tiempo y soñar con esa persona puede ser parte del proceso de aceptación y sanación. Además, podría surgir cuando sientes que no tuviste la oportunidad de despedirte adecuadamente en la vida real de esta persona lo que te lleva a buscar una forma de reconciliación emocional en tus sueños. La segunda interpretación es la necesidad de cierre. Soñar con una persona fallecida puede señalar que tienes asuntos pendientes o sentimientos no resueltos relacionados con esa persona. Puede ser una indicación de que hay conflictos, remordimientos o palabras no dichas que necesitas abordar para encontrar la paz interior y avanzar en tu vida. Este tipo de sueño puede ser una llamada de atención para que te enfrentes a tus emociones y busques la resolución de cualquier conflicto pendiente. Puede ser útil hablar con un amigo cercano o un terapeuta o si no con un consejero para que te ayude a explorar y resolver estos sentimientos no resueltos. Y la tercera interpretación es el simbolismo personal. En algunos casos, la persona fallecida en el sueño puede representar aspectos de ti mismo o de tu vida que sientes que han cambiado significativamente o que han llegado a su fin. Puede ser una oportunidad para reflexionar sobre cómo estás experimentando un cambio o una transformación en tu vida y cómo te sientes al respecto. El sueño podría estar relacionado con la sensación de que ciertas etapas de tu vida han concluido o que estás dejando atrás ciertas actitudes, comportamientos o relaciones que ya no te sirven para nada. Esto podría ser un recordatorio de la importancia de aceptar y adaptarse a los cambios inevitables en la vida y de permitirte crecer y evolucionar como individuo. Esperamos que te haya gustado el video. Si tienes alguna duda, coméntala. O si quieres compartir tu sueño, también ve a los comentarios y deja todos los detalles de tu sueño. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.